Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. Un grupo de investigadores del INIFAP desarrolló cinco nuevas variedades de guayabas por medio de la caracterización de material genético. Las nuevas variedades tienen diferentes tipos de tamaño, forma, sabor y color, mencionó el investigador José Saúl Padilla Ramírez. El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad sancionar de tres meses a un año de prisión y de 50 a 100 días de multa a las personas que dolosamente cometan actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico o les causen lesiones. Usuarios de Uber han manifestado su molestia debido al aumento en la tarifa en el servicio debido a la implementación del programa Hoy No Circula. En las redes sociales se encuentran diversos comentarios sobre la aplicación de la tarifa dinámica, en la que algunos de los cobros han rebasado los 1.700 pesos por viaje. Policías municipales de Hermosillo dieron una paliza a un detenido, a quien golpearon repetidamente con un palo en la parte posterior de las piernas y patearon con furia extrema, mientras el hombre se encontraba esposado de las manos dentro de la comandancia norte de la ciudad. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.